Dime que se siente en tu mano el poder, dime que se siente que vas a vencer Pero dime realmente quien te va a ver cuando estés mal herido a punto de caer Dime que se siente en tu mano el poder, dime que se siente que vas a vencer Pero dime realmente quien te va a ver cuando estés mal herido a punto de caer Tu no eres super hombre con super poderes, no puedes parar balas igual que las paredes No eres diferente a todos los seres, somos de carne y hueso cualquiera sangre muere Tu no te das cuenta, tu familia te quiere y si te pasa algo tu mamita se muere No hagas que en la noche por ti se desvele y que el día que te mate por la tele se entere No mereces sufrir por una tontera, porque su bebé murió en una balacera La bala fue certera justo en la cesera y su cuerpo tirado en medio de la acera La gente amontonada en la vereda, no deja pasar a tu madre que lo quiera Grita y se desespera, grita y se desespera Rodándole a Dios que su niño no fuera Tu educación es jalar gatillo y ponerle un tiro al que muestre colmillos Andar como vaquero, pa' ti es muy sencillo Se creen de Puerto Rico con todo su corillo Eres copia de la copia y te crees el más pillo Te jurai bandolero y no tenis ni un brillo Pa' morir así es terrible, es sencillo Porque si no te mueres te llega el martillo Dime que se siente en tu mano el poder Dime que se siente que vas a vencer Pero dime realmente quien te va a ver cuando estés malherido a punto de caer Dime que se siente en tu mano el poder Dime que se siente que vas a vencer Pero dime realmente quien te va a ver cuando estés malherido a punto de caer A la música actual que muestra lo del igual y que trata de puta a toda la yal Como hablan ellos te voy a aconsejar Esto lo hizo el diablo pa' portarte mal Tienes que averiguar si cantan lo que viven, si pesan lo que escriben En letras no se miden y puro que reciben En vivo se cohiben, no aguantan la misión y se despiden No todo es pistola, no todo es bellaqueo Está bien un rato la vida no es hueveo Mira tu futuro y no ando disparando el dedo He visto rogarle adiós hasta el mateo He visto en la droga hasta el mamateo He visto hueón es vio tapado en ceo He visto los piolas tirarse siendo espeo Y la policía siempre estaba el hueveo Unos buscan coronar teniéndolo todo Otros buscan libertad y salir del lodo Unos buscan delinquir para sonar Y salir de la pobreza y solo pueden soñar Varios contrastes te puedo mostrar Distintas realidades he visto pasar Ojalá se te pase eso de ser mareante Y que en tu futuro tiris pa' delante Dime que se siente en tu mano el poder Dime que se siente que vas a vencer Pero dime realmente quien te va a ver Cuando estés malherido a punto de caer Dime que se siente en tu mano el poder Dime que se siente que vas a vencer Pero dime realmente quien te va a ver Cuando estés malherido a punto de caer Dime que se siente que vas a vencer Dime que se siente que vas a vencer Dime que se siente que vas a vencer Gracias.